Amigos, amigas de la nación Cruz Azul, sean bienvenidos un día más a su canal favorito de video reacciones de Cruz Azul Venga, hoy juega Puebla contra Cruz Azul, vamos a darle con todo, venga Y arranca el partido de Cruz Azul contra Puebla, creo que Puebla viene jugando medio mal Pero bueno, a ver que se le hace porque Cruz Azul es Cruz Azul y acordémonos que siempre salen con sus magias de, con los últimos lugares, hacer las cosas pésimo Entonces, máquina por favor, jueguen bien, jueguen a lo que están jugando, están jugando bien, no lo están haciendo tan mal Entonces, por favor, a darle como ustedes ya saben, venga Ojito que se viene Cruz Azul con Puebla y para Guti, le pega, rebote de rotonda y cuidado Buena intención de Cruz Azul, comienza Antuna por banda derecha Manda el centro desviado, la regresan con Piovi Manda al final un centro, pues, que nadie esperaba nada Y termina dando el rebote a Rotondi y, pues, termina siendo una jugada muy peligrosa Aunque Rotondi creo que pudo haber hecho más Pudo haber metido el gol porque el portero del Puebla realmente no estaba cubriendo ese lado de la portería Pudo haber hecho mucho más, pero bueno, ni modo, para así seguirle dando Cuando estamos jugando muy bien, el juego de Rotondi, a pesar de que no metió esa, está tocando mucho el balón Está robando varios balones, me gusta, me gusta el día de hoy Rotondi y Charlie, Charlie está tocando buenos balones, eh, ojito con Charlie Me acuerdo que el último gol de Charlie, creo Bueno, no su último, pero uno de los últimos goles ha sido en Puebla Contra Puebla, que fue un golazo la temporada pasada Entonces, aguas con Charlie Ay, Farabelli, 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 Farabelli Bueno, y al final Farabelli cuando quiere meterse al área Hace lo mismo que Antuna, se queda recortando como inútil Y no pasa absolutamente nada en la jugada Bueno, ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Ojito, se viene el centro ¡Ay, Rotondi! Rotondi Rotondi Bueno Piovi desborda increíblemente Me calla la boca, desborda muy bien Manda centro Rotondi Digo, no estaba de la manera más Acomodada posible Pero saca un remate que ni yo me lo esperaba Y yo creo que se viene Puebla ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Le sacan un disparo a Mier que lo termina sacando Pero se está doliendo Mier Pero qué bien lo sacó Era bien Era bien Era buen fierrazo Le saca todo el aire Sí, le da Le da en el estómago Pero la saca Increíble lo de Mier Y también lo de Rotondi ¿Cómo la remata ahí? Digo, no fue gol Pero qué bien la remata el señor Y bueno El cuarto árbitro le agrega Dos minutos al encuentro Vito que se viene Dita ¡Dita! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Le pega de tres dedos increíblemente el señor Y cae y se avienta El mejor gol de toda su carrera Yo opino porque Iba a ser un verdadero gol Y termina el primer tiempo Pero algo muy raro que hace P.O.B. Que la tenía Rotondi Y se la termina robando No sé por qué Pero Bueno, termina el primer tiempo Un primer tiempo O sea Muy normal Bastante aburrido De verdad Que Cruz Azul Pudo meter mínimo cinco Y Desaprovecha todas las jugadas que tiene Me parece que dos de Antuna Una de Guti Una de Piovi Dos de Dita Y Las demás de Rotondi Que han sido mil más Pero en fin Creo que Al final perdonamos mucho a Puebla Y acuérdense que el que perdona Pierde Entonces Cuidado con eso Porque igual Puebla al final ya comenzaba a llegar un poquito más Pero Al final Cruz Azul tenía dominio total De todo el partido Esperemos que siga así la segunda parte Y ya caiga a su majestad El gol Y bueno A darle al segundo tiempo Venga Señores Y señoras La Cruz Azul A punto de arrancar Este segundo tiempo Y si Arranca Esta jornada 15 De Cruz Azul Contra Puebla Que sigamos así Hay que seguir Estamos jugando bien Nada más hay que meterla Sencillo Que entre la red y ya Nada más Cruz Azul Como les digo Toca mucho Pero al final del día No hace nada No hace nada Esto parece una película Desborda Antuna Vamos a dar centro Pégale No Que inútil eres No 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 Como Como Dios La jugueteadita Se la pasa a Rotondi Y manda centro Se le vuelve La luna otra vez A Rotondi Y se va Para saque de banda Increíble Lo que acaba de pasar Señores Señores Una posible mano Que ya la están Checando en el bar Una posible mano Que la va a checar Al bar Si la colegiada Si la va a checar Al bar Porque Si en la repetición Se ve clarísima Mano Remata el cuate Sepúlveda Y le dan la mano Directamente O sea Nada que reclamar Y ya Llegó el señor Que todos querían ver Que porque No estaba Pues estaba en una En una revesita Pero ya estamos aquí Venimos a darle suerte A nuestra maquinola Ojalá Que primero lo cobre Y a ver Quien lo cobra Y lo meta A ver Vamos a ver No se está rotando No se está rotando Es una decisión rápida Tiene que ser Esa mano es atípica Y tiene que ser penal Tiene que ser penal Cien por cien No molesten a la señorita Por favor A favor de la maquina Venga Como se le ponen Pinches salvajes Como se le ponen A la señorita Por el amor a Dios Agresivos Ya se parecen Al cufo marques Quien lo va a tirar Ahora la pregunta es Quien lo va a tirar Todos menos Rotondi Yo Quiero que lo tire Urielan Es el que más se lo merece Si Si Pero ahí también está Huescas Entonces pues no se El mejor jugador de la maquina Va a tirar El penal Para La victoria Del cuadro Celeste Será que Tu llegaste Y por eso se dio El penal Espérate a que lo metan Para la atlantuna Y tener la victoria Llevarnos los tres puntos A casa Venga Julioan Antuna Por favor Antuna Antuna Te confío una cosa Y es esto Por favor Por favor Esos pinches pasitos Como me caen gordos ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! Pensé que la iba a volar Yo pensé que la iba a cagar También Por eso Esos pinches pasitos Que a nadie A nadie va a espantar Con esos pasitos Créeme Tres puntos Importantísimos En el partido pasado Lo habíamos analizado Tú y yo En una plática Tres puntos Importantísimos Que se están ganando Al 94 Por lo que he escuchado De tus comentarios Fue un partido Infumable Aburridísimo Anselmi Vi que empezó Sin el 4 Sepúlveda Me parece ser Que eso es un error Pero bueno Al final del día Lo que importa Es ganar Como sea Y pues nada Y al cuate Lo meten hace 15 minutos Lo metieron 80-75 ¿Por qué tan pocos Minutos para jugar A mi cuate Es de Puebla Yo creo que no metió Bueno los entrenamientos Sí pero Ah Bueno Gracias a la señorita Arbitro Por darnos un penal Que si era No necesitaba Absolutamente nada Buen trabajo Pero también Me encabrona Como esos güeyes Del Puebla La quieren llegar a intimidar Se le ponen muy cabrones Muy bravos Tranquilésense güeyes ¡Oh no! Dios! ¡Ole! Viene Rotondi Formando izquierda ¡Hazla! ¡No! ¿Quién está Para rematar señores? ¡Por favor! Ya finalízalo Ya Señoras y señores Termina El partido más aburrido De toda la historia De CanSul Bueno no de toda la historia Pero Que yo he visto Y el de Pumas Los dos partidos Más aburridos Que le he visto En este clausurar Si no Es clausurar Así es Toma aire No te preocupes 2024 No 2020 Estamos ya Cuatro años Después de 2020 Yo acabo de llegar Yo acabo de llegar Sinceramente No vi el partido No es de que no me interese A veces por causas de fuerza mayor Uno se tiene que pasar a retirar Insisto Tres puntos muy valiosos para la máquina Que lo van a mantener en la pelea De los primeros puestos Seguramente si gana Seguramente si gana contra Atlas Su partido Es seguro que se califica Entre los cuatro primeros Cosas positivas A resaltar Lo que les acabo de mencionar Y que Antuna Vuelve a marcar gol Penalty Pero Al fin del día Cuenta Cosas negativas Me parece que Anselmi debe de poner Sí o sí De arranque De arranque Al cuarto de Sepúlveda No puede faltar él En el once titular Pero bueno Al final del día Anselmi está entregando resultados Como sea Y ahí nos tiene En un tercer lugar Falta que juegue Monterrey Que esté en cuarto Falta que juegue el super líder Toluca Momentáneo Y también el América Entonces Se viene un cierre muy interesante Y pues nada señores Gracias por ver aquí A mi chamaquito Les mandamos un beso En el Fufuro Flies No se olviden de suscribirse Y darle like a todos los videos Buenas noches Pasen todos ustedes Amén